Por los años del 800 y al 900, se escuchó y se cantó mucho las habaneras, melodía parecida a la danza pero un poco más ligera, que procedía de Centroamérica de la colonia española. Fue del gusto popular en el Perú. Hubieron muchos compositores que hicieron habaneras. En Arequipa, según tengo referencias, se escuchó y se creó varias habaneras. El paso del tiempo y las melodías traídas de otras latitudes hicieron que desapareciera esta hermosa melodía. Escuchemos la habanera del 800, la cual se desconoce su autoría, de esta exquisita melodía pero que ya está perdida. En las voces del Conjunto Voce, Sonia Valderrama y Aide Canales, con Fernando Valderrama, Eduardo Toledo y el guitarrista lequipeño Carlos Pol. Con ustedes, la habanera, la cabaña. Ven a mi pobre cabaña, que te espera y te extraña, ¿Cuánto faltas ahí? Ven, que te espera la hamaca y las hojas de albahaca no dan aroma sin ti. Ven, amor, que triste estoy sin ti. Ay, ven, amor, que triste estoy sin ti. Mi sol, mi sol, mi sol, mi luz. He, ven, amor, que triste estoy sin ti. No, 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 no. Si pasas por mi cabaña, donde llora la caña, con suspiros de amos Se abrirán todas las flores, y darán sus olores, los naranjos en flor Ven amor, que triste soy, sin ti hay sol, sin sol hay luz Ven amor, que triste soy, sin ti hay sol, sin sol hay luz Justo hay luz ¡Gracias!